La CROC y la CROM Y ya se acabaron los sindicatos de partido, por lo que no favorecerá a los intereses creados. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO no vamos a violar los derechos humanos, pero al mismo tiempo vamos a que se aplique la ley, que se lleve la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que exista y se haga valer un auténtico estado de derecho, no un estado de sueco.